No, 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 llamémosle un avión capturado. No, llamémosle un avión robado. Capturado es mejor. Estamos a bordo del Corsair, un avión premium Battle Rating 2, o sea, de la segunda era de la Segunda Guerra Mundial. El avión es americano, pero como pueden ver en mis alitas, están esos pequeños circulitos rojos del Imperio del Sol Naciente. Así que todos están listos para salir, decir Bansai y gritar este guerrito de guerra para ir a pelear por el escroto del emperador. El avión es un Corsair F4U de la versión de Battle Rating 3.3. Es bastante estándar, absolutamente idéntico, de hecho, que el Corsair de Estados Unidos. Porque la historia es que en el Pacífico los estadounidenses perdieron un Corsair al principio de los primeros vuelos, cuando todavía no despegaban desde los portaaviones. Y los japoneses recuperaron el avión. Y lo que pasaba cada vez que había una recuperación de un avión aliado para los, ¿cómo se llama? Para los elaxis, o sea, para los japoneses o los alemanes, y también los italianos. O viceversa, lo que pasaba es que ese avión se mandaba a la casa matriz de ese país, digamos que a un tipo Headquarters. Y sus pilotos de prueba tratarían de poner a prueba fuertemente ese avión para poder determinar cuáles son los puntos básicos, digamos los puntos débiles más bien, de ese avión para poderlo derrotar en batalla. Inclusive hay una historia muy interesante en la que un vuelo de, ¿cómo se llama? Mustangs americanos, en 1944, vieron entre una formación de Fockewalls alemanes, un P-47. What? Un Thunderbolt robado. Estamos en una batalla nocturna y esto es contra los británicos en un evento en, ¿cómo se llama estas islas? Salomón, creo, no sé cómo se llama. Y básicamente estamos en una de las peores situaciones de combate que pueden haber en War Thunder. Porque la visibilidad en simulación, porque por supuesto estamos volando en batallas simuladas, es muy terrible, es muy mala, es muy difícil encontrar a los enemigos. Y cuando a eso le sumas la oscuridad, se hace muy complicado. De hecho aquí me pareció que alguien me estaba siguiendo, por eso es esta curva. Y veo esos tracers amarillos, son machine guns de un Spitfire que me está siguiendo. Y una de las grandes ventajas que tiene el Corsair es que en este Battle Rating, ya sea el Corsair americano o el japonés, pocos aviones pueden igualar en la velocidad que puede llegar. Así que estoy huyendo y voy a poner en práctica las mejores estrategias que puedo tener en batallas nocturnas. La primera estrategia es volar bajo. La razón es porque el contraste del cielo iluminado por, digamos, el Twilight, el sol poniente, y la luna, digamos, en la parte de arriba del cielo, y por supuesto todos los tracers de los barcos y de todas las antiaéreas, me ayudan a ubicar a los enemigos. La otra cosa es, por ejemplo, vean aquí a la derecha, acabo de encontrar que hay un Spitfire. La única razón por qué lo vi es porque mis barcos están disparándole. De hecho, aquí acaba de pegar un golpe. Hago un Lag Displacement Roll, que es básicamente un Battle Roll, para poder comerme un poquito de la energía acumulada que llevaba, para poderme poner en sus seis. Y el avión, que ya viene dañado por culpa del barco, requiere nada más un poquito de mis balas para darle. Pero ojo a estos golpes que tengo atrás, sigo teniendo ese Spitfire atrás. Sin embargo, esta es mi primera baja y vamos a ver una repetición instantánea. Como les dije, estamos volando justamente de... En realidad estamos huyendo de ese Spitfire que nos está siguiendo, y veo donde el Spitfire contrario, que va justamente a la derecha mío, es golpeado en este momento por ahí mismo, ahí mismo, perdón, por un antiaéreo de mi barco. Hago este Lag Displacement Roll, que es una maniobra muy útil, defensiva y también ofensiva realmente. En este caso lo usé ofensiva, para poder comerme un poquito de la velocidad que llevaba acumulada y ponerme justamente en su espalda, aunque me lograron dar. Una de las ventajas que tengo es durabilidad de mi avión, versus las metralletas de 7.9 milímetros que están utilizando los Spitfires de esta época contra mí. Y esto era más o menos los Supermarine Spitfires que se utilizaban en 1940, cuando los británicos en la Royal Air Force se dieron cuenta que estaban realmente outmatched del tipo de armamento que llevaban en contra de los cañones gigantescos de 20 milímetros que utilizaba la Luftwaffe en sus BF-109s de Messerschmitt. Entonces fue cuando decidieron hacer un experimento antes de arreglar los problemas de compresión del Spitfire, que después lo vamos a hablar porque tengo un video preparado, o estoy preparando de la batalla de Gran Bretaña, en el cual los Spitfires tenían un gran problema en irse de picada. ¿Por qué? Porque eran motores no inyectados, como tiene el Corsair que están viendo en batalla, sino que eran motores carburados. O si cuando el carburador se pone en heads negativos, simple y sencillamente se ahoga y el motor se apaga. ¡Oh! Un gran problema. Yo sé que los Spitfires tienen ese problema y es algo que voy a explotar muchas veces, por eso me ven a constantemente ponerme de picada. Y esa es la segunda estrategia de este mapa nocturno. Siempre trato de hacer heads negativos en contra del enemigo para que ellos pierdan velocidad. El Spitfire no es un avión lento, pero yo le gano por lo menos unos 40 o 50 kilómetros por hora le puedo sacar. Y aquí viene mi segunda baja, que fue demasiado sencillo porque este enemigo simple y sencillamente no me vio venir. Así que veámoslo en repetición instantánea. Era un vuelo, seguía huyendo yo de los enemigos y me seguían pegando, pero sus metralletas, como dije antes, tienen muy poquito daño en comparación con mis metralletas de calibre 50, o sea, de 12 milímetros. Y este Spitfire que me lo puse atrás simple y sencillamente no tuvo tiempo de reacción por la velocidad de ataque. El problema del Spitfire es que la gente lo utiliza como un turn fighter y tiene razón, pero contra los japoneses es una mala idea porque la mayoría de los aviones japoneses pueden girar mejor que el Spitfire. Así que una vez más pongo el avión de picada, me voy a velocidad porque, a diferencia de mis compañeros japoneses, yo no puedo maniobrar con ellos, a excepción de giros inmediatos que pueda hacer yo a unos 460 o 480 kilómetros por hora o más. ¿Por qué? Porque la forma del fuselaje del avión del Corsair lo hace ser uno de los aviones más maniobrables de la facción de Estados Unidos. Por supuesto que a altas velocidades, en bajas velocidades, aunque el avión es muy estable, pues no me lo permite. Vean, aquí hay un Spitfire que trato de atacar, hago un lag displacement roll, igual que lo hace él, pero él comete el error gravísimo del sobregiro y el avión pierde sustentación, simplemente entra en flat spin y se estrella. Así que lo vamos a ver aquí en cámara, en repetición instantánea, me le pongo detrás, él trata de esquivarme, hace un giro muy muy fuerte hacia, poniendo el, ¿cómo se llama?, la palanca en su panza, o sea, haciendo un giro hacia arriba, y el avión pierde sustentación en la ala izquierda, lo que significa que entra en barrena, se llama en español, o flat spin. Este es un efecto que, simple y sencillamente pasa cuando una de las dos alas no recibe suficiente empuje. Y recuerden que todo tiene que ver con lift cuando estás volando, y en War Thunder no lo puedes recrear si no estás en batalla simulada. El próximo giro, y a ese lo voy a llamar, a ese avión que cayó lo voy a llamar una media muerte. Vean este Spitfire que está delante mío, está tan concentrado en atacar a mi compañero, que aunque yo le estoy disparando y está viendo todas mis balas, él sufre de lo que se llama Tunnel Vision, o sea, en inglés, que se llama Visión de Túnel, y está tan enfatizado en matar a mi compañero, que simple y sencillamente no toma ninguna evasión, ninguna maniobra evasiva, y simplemente sigue volando recto tratando de dispararle a mi compañero, y obviamente si yo no hubiera estado ahí lo hubiera derribado. Pero imagínense la falta de awareness, de... ¿cómo se llama? De entendimiento de lo que hay alrededor tuyo, que aunque ves las balas pasar, no te quitas de estas... o sea, él pudo haber hecho todo. Pudo haberse elevado, pudo haber doblado a la izquierda, pudo haber hecho un chandel, pudo haber hecho un millón de maniobras, porque los dos estábamos en baja velocidad, y en baja velocidad me gana. Pero sin embargo, tontamente cae, y ya me moleste a una baja regalada completamente. Completamente. Completamente tonto, porque la verdad es que él no debió haber muerto ahí. Y es mi tercera baja de la partida. Y eso está funcionando bastante bien, damas y caballeros. Otra de las cosas que les voy a recomendar a ustedes es seguir los tracers, las traciadoras que ustedes vean en el aire. En este caso, los aliados míos, o sea, los japoneses, van a tener tracers de color rojo. Y también a veces son como anaranjadas las que uno ve de los ceros. Los metralletas de los Spitfires británicos son de color amarillas o blancas. Entonces, cada vez que ustedes vean estas balas traciadoras de cualquiera de esos dos colores, ustedes saben que el que está disparando es un enemigo y le pueden ir a disparar. Por supuesto que los barcos aliados van a tratar de poner los spotlights, las luces, en los enemigos. Y aquí, por ejemplo, estoy tratando de seguir adentro de la montaña ese fuego antiaéreo que está viniendo de mis barcos que aparentemente le está disparando algo por ahí. Y me va a alejar un poquito de la batalla, pero lo voy a tratar de seguir porque estoy tratando de encontrar esos enemigos que se vayan rezagando. Aquí los británicos no hicieron una buena partida porque para este momento ya habíamos prácticamente derrotado a casi todos y quedaban unos cuantos que trataron de ir a atacarnos en nuestra propia base. Así que después de hacer mi chasing a nadie, voy a devolverme y veo como todas las balas están pasando. Y esto es una vez más lo que les dije, veo los tracers de color amarillo, sé que son los, ¿cómo se llama? Los Spitfires que están atacando a nuestros compañeros en la base. Los antiaéreos no están haciendo un gran trabajo, así que me pongo detrás de este, voy a toda velocidad. Logro darle un muy buen golpe en el rear leg, que es en el lado izquierdo. Y probablemente el daño que le hago sea suficiente para que cuando el enemigo trata de hacer un chandel o un high yo-yo, la verdad no estoy seguro qué maniobra hizo, no logra contraer el avión y cae. Y aquí un chanchazo, Bowfighter que aterriza en nuestra pista para jugar de torreta. Esta es una cerdada que hay gente que lo hace y definitivamente hay que, ¿cómo se llama? No sé, los odio, hay que reportarlos a todos los que lo hagan. Gente que vuela en bombarderos en batallas simuladas, aterriza en la pista enemiga como lo ven acá, y aquí vamos a ver una repetición, para simple y sencillamente tomar control de los artilleros y empezar a dispararle a cualquier avión aliado mío que esté tratando de aterrizar. Ah, pero le he hecho perder la fiesta porque me lo veo de frente y simple y sencillamente lo destrozo en el piso. Aquí fue el primer Spitfire, le hice un daño que para mí no era crítico, fue simple y sencillamente en el tren de aterrizaje, pero yo creo que fue suficiente para que tuviera suficiente daño, tal vez un clipsito en el lado izquierdo, para que él caiga y no logre controlar el avión. Y el Bow Fighter que aterrizó en nuestra pista que manda, huevo, no detesto. Sin embargo, le he hecho perder la fiesta y con esto fueron mi cuarta y quinta baja. Vamos a decir que hice cinco bajas y media en esta partida porque causé que un enemigo pues tomara un buen trago de agua salada en el mar. Y con esto terminamos todo, quedaba su solo enemigo que fue derribado un segundo después. Hago mi final approach para aterrizar después de un día muy exitoso en el aire. Ace in a day, baby, cinco bajas, con el avión bastante lastimado como pueden ver, pero simple y sencillamente, aunque tenía más maniobrabilidad y muy rápido son los Spitfires, si ustedes saben que son de mis aviones favoritos, el Super Marine no tiene el armamento que tiene el Corsair, el F-4U-A que estoy volando acá, y la victoria, señores, fue del imperio del sol naciente. Y con esto, chicos, llegamos al final de la partida. Espero que les haya gustado un montón y si les gustó, dejen un like favorito, si les gustó, dejen lo que les dé la puta gana y nos vemos en el próximo video. ¡Adiós!